CON EL TEMA IMPOSIBLE, VAMOS A RECIBIR A JOHAN VERA. TENÍA ALTAS EXPECTATIVAS RESPECTO A ESTA CANCIÓN. SUBÓ EL ESCENARIO, TODO BIEN, YA LISTO. TENÍA LOS AUDIFONOS Y ME QUITÉ UNO, PERO NO ESCUCHABA. ESO PASA, ESO ES NUESTRO TRABAJO. Y LA MANERA EN LA CUAL TÚ PUEDES DEMOSTRAR QUE PUEDES SER UN CANTANTE, ES DOMINAR LAS DIFICULTADES COMO ESAS. AL FINAL DE CUENTAS, APRENDÍ MUCHO DE LA PRESENTACIÓN. ESTOY MUY FELIZ PORQUE ESTA SEMANA, LUEGO DE HABER CANTADO CÁSI QUE TODO EL PROGRAMA EN INGLÉS, VUELVO A CANTAR EN ESPAÑOL. CON JOHAN HEMOS VISTO ALGO UN POCO MÁS OSCURO. QUIERO ALGO LIKE, QUIERO ALEGRÍA, QUIERO VERLO, DISFRUTAR EL ESCENARIO Y QUE EL PÚBLICO VIBRE CON EL. Y ES UNA CANCIÓN DE MARK ANTONY, MUY CONOCIDA POR TODOS, ENTONCES, ESO ME EMOCIONA MUCHO. JOHAN BEIRA. 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 Llega la lluvia para calmar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, 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 la, la, la Voy a reír, vivir, 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 la, la Vivir, 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 la, la Yo... Yo me... Cantaste, bailaste, entretenimiento, estoy buscando un entretenimiento, pero lo que necesitaba era tu comodidad. De momento no sentí que estabas cómodo, y mira que estaba yo loco por verte cantar algo movido, que siempre estábamos en un rollo un poquito oscuro, más romántico. Necesitaba verte en este escenario, pero no sé si la pasaste bien. Yo es que no sé. Yo estoy convencido que es, que, que es para pertenecer a una banda, es que pertenece... No, como solista, es mucho mejor en banda que como solista. No, bueno, es muy bueno como solista también, Alejandro. Sí, pero yo viéndole bailar hoy, me pregunto, ¿dónde quedó mi carrera de danza? Pero bueno, pero a mí me ha gustado verte moverte, ¿sabes? Porque, pues, algunos movimientos fueron un poco como... Pero, súper, me ha gustado verte mover, y, pues, la canción del flaco es, pues, Mark Anthony's, Mark Anthony's, you know? Pero, a mí me ha gustado este Johan. Gracias. ¡Por favor, chicas! Muchas gracias, Johan, muy buen trabajo. Recuerde que podrá votar por él cuando se abran las líneas de votación. Fuerte el aplauso.